Desde que el futbolista y la modelo hiciesen pública su relación el pasado mes de marzo se han vuelto inseparables, tanto que están disfrutando al máximo de su primer verano juntos en Ibiza. Como otros muchos deportistas y rostros conocidos que han elegido las paradisíacas playas y las aguas cristalinas de la isla Pitiusa, Álvaro Morata y su chica Alice Campello han decidido rendirse a los encantos ibicencos y han paseado su amor por varios lugares de la isla. El delantero madridista de 23 años y la joven modelo italiana han dedicado una jornada estival a navegar en un lujoso yate por las aguas ibicencas en compañía de unos amigos. Y es que aprovechan al máximo el tiempo juntos antes de regresar a Madrid y comenzar con la pretemporada que está muy cerca. Unas románticas a la par que divertidas vacaciones que Morata y su chica han exprimido al máximo en la isla más requerida por nuestros famosos.